¡Me encantan las fiestas de Apocalipsburgo! Hay polvo en el ambiente y el café viene con muchas especias deliciosas. Definitivamente estas fiestas han... ...desentido al caos total. Ahora que los salvajes de Duplo destruyeron nuestras tierras... ¡Upa, Lucy! ¡Felices fiestas! ¿Interrumpí tu sesión de melancolía? Sí, sí, no hay problema. Solo le decía a todos lo difícil que es vivir aquí. ¿Pero sabes que los animará? No digas que una fiesta. ¡Lucy, sabes! ¡Una fiesta! Sí, lo dijiste. ¿Vamos a tener una fiesta? ¿Sí? 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 Acompáñame, tengo un plan. Primero, reunir a todos en la plaza del pueblo. Segundo, patinar en hielo. Tercero, decorar el pueblo para la fiesta más fantástica, bonita y maravillosa que haya tenido Apocalipsburgo. ¿Quién liderará toda esta supercursi maravilla? ¡Es Emmet! Sección inferior 12, necesitamos más ladrillos verdes por acá. Lucy, cuando se encienda el lavá árbol, se va a ver desde el espacio. Emmet, no queremos llamar la atención. Tú relájate. Solo imagina que es una tranquila fiestecita de vecindario con unos cuantos amigos y un árbol que pueda verse desde el espacio. ¿En serio? Ahora escúcheme, Apocalipsburgueses. Todos y todas nos merecemos paz y felicidad en estas fiestas. No importa cómo celebren, hay que celebrar juntos. Poncho de huevo, señor. Espere todo el año este dulce néctar de felicidad. Indudablemente. Mi pancita me está haciendo ruido. ¡Se ve fantástico! Hora de encenderlo, niño. ¡Brillante! ¡Demasiado brillante! Me gusta la oscuridad. Esto no es súper hermoso. Ay, no. Parece que es hora de ir a visitar a los Apocalipsburgueses. Sí, mi reina. ¡Nave espacial! Es decir, ¡ay, no! Lo sabía. Todos, posición de combate. ¡Accedan al aire interior! ¡Felices fiestas! Eso sí, no lo vi venir. ¡Increíble! Alfred, este suéter solo tiene ocho abdominales. No está curto. Pero, señor. Dame punche. ¡Ah!